Concluye la Semana Nacional Sur-Sureste del Programa Federal PYME, que se verificó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chetumal los días 17 al 19 de octubre. Así lo manifestó José Luis Hernández Barragán, director de la Cámara Nacional de Comercio de Playa del Carmen, en la que se dieron cita a empresarios, productores y miembros del sector económico de los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hernández Barragán informó que el mencionado foro constó de un centro de negocios donde los comerciantes interesados en ser proveedores de las empresas grandes tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y ofertas y así vincularse para lograr un crecimiento. Por parte de la Canaco de Playa del Carmen, informó el líder comerciante, participaron cerca de 15 empresas, de los giros, de la industria de la tortilla, de la industria turística, artículos de novedades, derivados y bebidas de producción de miel. A decir del director de la Canaco local, con la presencia de los ejecutivos de las empresas transnacionales que ahí estuvieron, se permitió a los productores locales dar a conocer sus productos y establecer vínculos de negocios. En cuanto a los resultados, el entrevistado manifestó que se verán hasta dentro de un par de días. Cuando se sepa quién es de los empresarios locales, lograron integrarse a la plantilla de proveedores de las empresas que se presentaron. Tomando en cuenta que existen un sinnúmero de cámaras empresariales en la localidad, señaló que el haber llevado por parte de la Canaco a 15 empresas representa un buen rango de participación. En el mismo tema económico, José Luis Hernández dio a conocer que del próximo 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo la iniciativa federal denominada Buen Fin, iniciativa que se realiza en el país por segundo año consecutivo y que se instaura para motivar en la sociedad el consumo de bienes y servicios a precios más bajos de lo cotidiano. Informo para Notivisión, José María Tinoco.